Un supuesto depravado sexual ha sido arrestado en las últimas horas por elementos de la Policía Militar del Orden Público. Esto en el municipio de Choloma Cortés, según el informe policial. Ese sujeto abusó de al menos 14 menores a quienes grababa mientras la violaba. Aquí se logró la detención de un ciudadano, el cual corresponde al nombre de Mártir Alexander Martínez Castillo, originario del departamento de Choloteca y residente en la residencia de Los Castaños, Choloma, departamento de Cortés. Al cual se le decomisó dos teléfonos celulares, un DVR, un router de Wi-Fi, un vehículo tipo turismo, color azul, marca Honda Civic, con placa HEC-1004. Ya llevamos alrededor de seis meses indagando en el caso y un aproximado de 14 a 15. Más que todo, él se grababa, o sea, él se grababa al momento de realizar este tipo de acto y en los celulares mantiene toda la evidencia, la cual será utilizada para realizar los entes investigativos.